¡Mirá vos! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese pelado? Pelado, puto, europeo. No me está gustando, no me está gustando, no, no me está gustando. Ahora sí me está gustando más Ahora sí, papá Necesito Ahora sí Voy a dejar más esto Un poquito más acá ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Quiero ver algo Ahora sí está queriendo la cosa Bueno, estamos acá Para el Esperadísimo God of War Y vamos a A meterle una nueva partida Dame God of War Es para aquellos que quieren el juego En la dificultad máxima La que necesitarán reflejos y estrategias casi divinos Nota, esta dificultad no podrá cambiarse Durante la partida Deberás comenzar una nueva Una nueva para cambiar la dificultad Dame un desafío Es para aquellos que quieren una experiencia de combate más exigente Dame un cuento Ay, puta Experiencia equilibrada Dame God of War Ah, está La tengo Sí, más vale Sí, más vale Arrancamos Gato, no seas boludo No te pongas así ahora ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? Craytus Que abrazás el árbol, boludo Metele una chaza Si todos sabemos que Soy violento, hijo de puta Opa Opa Que pasaron Tiraste las cadenas, ¿no? Te querés matar ¿Cuándo ardiste por ahí? Apelotudiando Que lo olvídate Eh, mandale, mandale cinta Mándale cinta Me encontré algo Oh, me apareció el guato Alto gato ¿Qué? Pendejo chusma Joder puta Terrible sorete Gato, no seas boludo Te pones así ahora En este momento Hey Te estoy hablando Aguantá ¿Quién son? Les cayó una ramita Otra Pará Vamos a ver El downgrade Mirá ¿Tienes que me Quiero ir a la barra A la barra Si, la idea es que lo lleve Pa Pero Kratos Tenés que sacarle toda la ramita Así A los contados Así podemos Podemos Ya es suficiente Ya es suficiente Papá Los árboles marcados B Río abajo Toca Para guiar el bote Oh, pero quiero ir más despacito Ahí está Quiero disfrutar el viaje ¿Qué? ¿Algo se cambia? La forza se siente diferente Todo es diferente Todo es diferente Puedes no deshacerlo Sí, señor Se metemos por las cuevas El pendejo ya empieza a preguntar Boludece No quiero ir para allá No quiero ir para acá No quiero ir para allá No quiero ir para allá No quiero ir para allá Vamosate Tengo una empateada de vuelta, loco Pero esto Vamos a ver un poco el escenario Espado por ahora Bastante bien Podría ser mejor Y seguramente, pero Tampoco, pero No creo Esa fue la última Lo mete a chazo al pleno Arrancamos mal Perdimos la vieja Perdimos la vieja Ato, no te pongas En modo Dios Déjame disfrutar De este momento dramático Oh, there do I see my mother Oh, there do I see my father Oh, there do they call to me 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 Find your way home You are free As you love me And you have to be with me You are free From your heart to your heart ¡Suscríbete! ¿Qué pasó, perejo boludo? ¡Suscríbete! 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 En la dirección de Deer. Papado, pensaba que te voy a decir todo, Phil. Casa con Atreus. No te muevas tan rápido, papá. ¿Por qué estamos haciendo esto ahora? Necesito saber que puedes sobrevivir la jornada. ¿Entonces vamos a ir por la montaña? Depende de ti. ¡Hunt! Pará, que encontré algo acá. ¿Qué es esto? Perdido y encontrado. Nuevo conjunto de artefactos, juguete perdido de 1 de 4. Mantén presionado para ver el diario. Ah, era... Pará, nunca vi... Mirá, nunca vi el menú, boludo. Región Bosque Silvestre. Artefactos encontrados 1 de 4. Map. Zoom con este, mirá. Con este, con este, con este, con este. Tenemos... Grey Tooth. ¿Y este Phil quién es? Ir al diario. No sé qué carajo será esto. Berrio, eh... Padre me lleva a casar antes de emprender el viaje a la montaña. Los deseos de madre fueron claros. Encender la pira y llevar las cenizas al pico más alto de todos los reinos. Tengo que demostrarle a padre que estoy listo y que ya no caeré enfermo. Mamá quería... Mamá quería que las esparciéramos juntos. No la voy a decepcionar. Mirá vos. Hace la tuya. Codice. Recursos. Opa. Fuerza. Nivel 1, 5. Leviathan. Empuñadura de madera, fuerza 1, reliquia familiar. No tenemos un choto. Eso está queriendo decir. Dock el Shield. Un escudo amenazador que usan solo los elfos oscuros más fuertes de Allfame. Mirá vos. Está la pelota, estamos. Eso quiero decir. Armadura. Guarda hombros de exilio tejidos. Tira de cuero y piel de gran resistencia que conceda una protección ligera contra los peligros del bosque. Vendajes de exilio gastados. Vendajes de antebrazos hechos de cuero endurecido que protegen y ocultan un secreto oscuro. O sea, fabricado con piel animal funcional y versátil. Atrevo no tiene un choto. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos escudo de la fragua. Un poderoso escudo forjado por dos herreros enanos legendarios. Escudo espiritual élfico brillante. Es la misma mierda pero con distinto color. La cancha de tu hermana. Dokken Shidodo. Escudo de guardián. Y vamos al negro porque me copó. Recheto. Bueno, armadura. Habilidades. No tenemos ni una. Arremetida con escarcha. Mantén R2 para realizar un brutal ataque con hacha que inflige gran daño. Para realizar un ataque con hacha que golpea a los enemigos varias veces y los inmoviliza. Remate poderoso que culmina el combo de ataque ligero. Presiona R1, 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 R2 para realizarlo. Oca. Un poderoso ataque. Que tenemos acá. Vamos a romper la guardia. Sin armas. Mantén R1 para derribar a sus enemigos. 1 L2 para el peinador de ataque. 9 11 7 9 9 10 11 10 11 y pero qué carajo era la 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 metas favores tareas mapa el tesoro artefactos perdido encontrado encontramos este juguete cerca de la casa yo tenía uno igual creo que puede ser parte de un conjunto si encontraron más quizás valga la pena y la voz en la chupo para que voy a chocar por acá para que yo más volvés y yo estoy pelotudeando importa tres carajos la historia principal y ahí está voy a ver la casa para que estoy chomeando la concha de tu hermana que me venía a gritar gato algún día lo vamos a desbloquear quiero vale pendejo puto por ahí viene está bien el pendejo me insiste vamos se le calla no lo que te encontraste tracos no dejas pero voy a seguir mirando mira la cascada estamos bien y con esto entramos a ¡Hay una oportunidad! ¡Platas! ¡275! ¡Vamos! ¡Conseguimos plata! ¡Plata! 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 Allá veo otra cosa, algo que brilla por acá o no, o estoy flasheando ¿Qué es esto? ¡Platas! 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 ¡Da madre te enseñó bien! ¡Sos pillos, gato! ¡Sí! ¡Dale! ¡No me pisé la huella! ¡Platas! ¡Vamos por acá! ¡Vamos! ¡Que sigo! ¡Por acá! ¡Nos vemos por acá! No sé, no sé qué pasó Que nos fuimos por ahí Pero vamos por acá Acá hay un barquito, pa ¿Por qué no lo levantás? No puedo estar pendiente de todo eso Juguete perdido Mantén presionado para ver el diario Encontramos este juguete cerca de la casa Un segundo juguetito Ahí estamos Ahí lo vemos Alto gato ¿Más tránsito? Sí, pero son dos rondas Podría ser un borde wild Bien Bien Estoy sacándome fotos Una selfie Y saltá, pa ¿Qué lo vamos a hacer? ¿Vena das tiras? ¿Vamos a ir a grado? ¿Vamos a ir a grabar ki ¡A la pelota! Me está cagando a pedo, ya desde el principio nomás, ¿eh? ¿Otro juguete? No, plata ¿Hay un cofre allá, guacho? ¿Para qué garcha el cofre? Este no se... Más dinero ¿Cómo tiran plata? Correte, gato No sabe nada ¡A la pelota! ¡A la pelota! ¿Qué ocurre aquí? ¡A la pelota! ¡A la pelota! ¡A la pelota! ¡Eso es el fuego! Cuando te digo el fuego... Me siento desesperado. No seas desesperado. Fue mejor. ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¿Que te pasa cremas? ¿Cállalo? ¿Cállalo! ¿Cállalo? ¿Cállalo? ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡Papá! ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡Állalo! ¡Vamos! ¡Vamos! Es cierto que estoy más difícil, ¿no? Me había olvidado que estoy en modo difícil. Estoy en modo God of War. ¡Dale, cubrite, hijo de puta! ¡Dale, cubrite, hijo de puta! ¡Dale, cubrite, hijo de puta! ¡Dale, cubrite, hijo de puta!